Hola, soy Luca Corradini, cofundador de Mariposa Negra Cocktail Bar en El Borne. Nosotros elegimos apostar por este concepto tan innovador porque estamos buscando un producto único y diferente. Creamos una técnica con el nombre Mind to Reality que permite trasladar una idea a algo real. La respuesta del consumidor es muy positiva. Entendieron el concepto artesanal, artístico, que encaja muy bien en lo que es el barrio del Borne. Para nosotros conseguir este premio representa muchísimo porque atrás del concepto de Mariposa Negra hay muchísimo trabajo, que es todo lo que es el aprendizaje de la impresión 3D, técnicas de ceramistas para un producto a medida que representa a nosotros el cliente local. La visión del futuro de Mariposa Negra es crecer teniendo en consideración que nosotros queremos proporcionar algo que aporta a la comunidad culturalmente y artísticamente. Música Música Gracias por ver el video